Chavales, ayer cuando estaba en directo en la plataforma morada, un amigo mío llamado Javi me enseñó una clase de la Bullfrog que no tiene retroceso, prácticamente no tiene retroceso, tiene un poquitín, solo un poquitín. En este vídeo te voy a enseñar, compártelo con todos tus amigos porque te va a encantar. Oh, ya sé que me acuerdo en el comment, ya sé que ese comment ya me acuerdo. Vale, espérate, aquí hay un pago. Vale, uno batido. Mira, esta doble va por ti, brother. Ah, hay craqueado ese. Vale, batido ese. ¿Hay gente adentro o no? Hay gente abajo. No, 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 no. Bueno, y este va a ser partido las piernas, madre mía, tú. No, en serio, tío, no le das ni una, hermana. A ver, tiro es que he fallado, tío. Que me jodas. Vale, otro más. Madre mía, aquí baja todo el mundo, bro. Sí, sí, buena por ti. Ud. Eh, ¿y dónde? Es que la habéis tirado como el culo. Es que la habéis tirado tú como en el ojete. La habéis tirado que tiene de repente, bro. No veo nadie tú, aquí. Ahí va, tú. Vale, uno ha batido. No puedo. Qué pesado, bro, tú. Estás rematando la espada, bro. No te ha ido uno... No te ha ido una... Vale, otro ha batido. Sí, sí, es que se ha cruzado en la clase, bro. Vale, es la clase de la Bullfrog. Te la voy a enseñar. La clase es tal que esta que estás viendo por aquí, un poquito cambiada. Yo la Bullfrog normalmente no la llevaba así. Pero bueno, chavales, te la voy a enseñar, ¿vale? Vamos a poner el primer accesorio, silenciador gru. Al fin y al cabo cambian dos, tres accesorios. No cambia nada más. Silenciador gru como estaba antes. La Bullfrog, original de toda la vida. Vamos a poner el cañón de fuerza operativa, ya que nos da bastante alcance de daño efectivo, velocidad de bala y velocidad de ametrallamiento. ¿Vale? Este cañón creo que sería el mejor para la Bullfrog, ya que ya lo sabéis, la Bullfrog se iba para matar en distancias medias también. O sea que el mejor cañón sería este, el último, el de fuerza operativa. Vamos a poner una linterna de tigre. La Bullfrog sufrió un nerfeo. Tiene menos movilidad y tiene más retroceso. Entonces, con esta linterna de tigre vamos a obtener bastante velocidad, como estáis viendo, de movimiento y velocidad a la hora de apuntar al andar. Entonces, como que lo recuperamos, se podría decir así. Vamos a poner linterna de tigre. Como tercer accesorio, te voy a recomendar la empuñadura de Spendash. La Bullfrog normalmente yo nunca la he llevado con una empuñadura porque era un rayo láser, ¿vale? Y como último accesorio, vamos a poner la culata PKM Spendash o si no, podéis poner también la culata KGB. La que más te guste, te recomiendo esta, ya que nos da velocidad de movimiento al disparar con la mira. Es decir, que mientras que disparamos, pues nos vamos moviendo mientras que apuntamos, ¿vale? En ese sentido. Y la culata de armazón KGB, pues tiene tiempo para sprintar al disparar. La que tú quieras. Estas dos sirven. Fíjate. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Vale, ha batido ese. Madre mía, tú es que no se mueve esto. Eh, tío, la gana no se mueve. No. No hay bana segura. Claro, si te hagas, están ahí enfrente, bro. He pisado, no me dejo. No tienes detrás de la chilea. Son muy pesados. Te dan un buen ese, ¿eh? Vale. Son tíos las cajas. Me pica la muñeca, tú. Mira, ahí se está moviendo gente, ¿eh? Hay batería. Ay, qué gilipollas que soy. Ay, tío, me muero. Me he caído, tú me he caído. No, no. Ahora, ahora. Venga, ya. Venga, ya. No, no le desube. Voy. No, no me ha matado el primero, pero no me ha matado el segundo, ¿sabes? Joder, creo que sí. Sí. Cuidado, que creo que no sube, ¿eh? Nada, está muerto, bro. No, a One se lo sabe, ¿eh? Lo animo, lo animo, lo animo. Si le da dinero a One se puede curar, ¿eh? Le da dinero, corre. Eh, ¿quieres mis 2000? No, ya tiene, ya tiene. Mira, tú, me pueden sentir más en ese, hermano. ¿Esa es la ropa? Lo ha matado. Creo que sí, no tengo rato esperando, hermano. Pero, ¿dónde están, tío? La peña, ahí está. No lo lees. Sí. No le he dicho, están en Faro, bro. ¡Ay! ¿Están en Faro? Sí. Joder, ya estamos, tú. ¿Eh? ¿Has visto lo que he hecho yo? O lo mismo. Ah, que ya va, ¿eh? Ay, perdón. Pensaba que... Llevo rosa y ZRG. Dice... Dice One. No veo, tú, no veo. Me pica la pierna ahora. Aquí no sube nadie. Ataque de precisión. ¿Me subo al Faro? Sí, ¿qué? No, pero en la parte de abajo. Vale, uno batido. Ay, me tengo que matar por la espalda. Bueno. ¿Me puedo tirar esto? Nada. Vale, viene gente por aquí. Están en la caja. Tienen aquí una caja. Y están metidos en los baños. Es que es jugando que no te he hecho. ¡Rópate en contacto! Vale, Ascar, espérate. Si vengan, me puedo levantar. Vale, otro fuera. De la... De la agujeta. De la agujeta. Me importa, Mati. De la agujeta. ¿Cómo? Si te importa, hace que te mueras, Mati. Me da igual. Vale, ha crackeado ese. Le he dado a otro. Tengo jugado, Mati. ¿Alguien? Le he crackeado, ha batido. Bueno. Se ha metido, Mati. Se ha metido, Mati. Bueno, venga, tío. Se ha metido. Cuidado, Mati. ¿Qué te parece que tiene los palos? Tiene palos, eh. Se ha metido, se ha metido, eh. Tiene balas del níper, tío. No llevo. Se me abrí la puerta, tiro Kiko. Ahora si llevo, tú, de todo. Aquí hay balas, eh. Ahora ha batido otro. Ahí está, en contacto. Batido. Bro. Bro, cuatro, tío. Con los palos de ahí abajo. Sí, aquí hay mazo, peña, tú. Bro, bro, estoy abajo, bro. En la caja. Bro, Javi. Mátalo que esté sin escudo. Aquí hay gente, bro. Pero, y eso que acabo de ver, madre mía. Ha batido uno. Tiene una piña ahí. ¿Cómo le ha batido otro? Aquí dentro tenemos uno, hermano. No, 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 no. No, 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 no. Baja para mí. La zona segura se ha trasladado. Tía, joder. Tía, joder. Tía, joder.